Vamos, Di. La sigues queriendo como antes. Antolina, ¿qué necesidad hay de ponerme en este brete? Ya veo que no tienes agallas de contestar. Sí, la quiero. Siempre la he querido. Lo sabía. Entonces, ¿para qué preguntas? Ya te dije cuando nos casamos que era ella quien amaba. Y si me casé fue por el niño que tienes en el vientre. Entonces nunca la vas a olvidar. No lo creo. Pero tienes que estar tranquila, no te seré infiel. Si fui a hablar con ella fue para decirle que se marchara. Por mucho que me duela. ¿No me mientes? No. Lo único que quiero es vivir tranquilo de una vez. Llevar adelante mi negocio, con mi mujer y mi hijo. ¿Y por qué motivo no se va de puente viejo? No hay manera de convencerla. No lo creo. Lo ha perdido todo. Su casa, su herencia, su familia. Dice ahora que puente viejo su hogar. Falsario. ¿No ves lo que se propone? Tolina, no creo que se proponga nada. Más que seguir adelante como todo el mundo. No la quiero en este pueblo, Isaac. Hará lo que sea para que seamos infelices. Tolina, si no se quiere ir, no la podemos echar contra su voluntad. Lo único que podemos hacer es seguir adelante con nuestras vidas. Ignorarla. Es lo único que te puedo ofrecer. Es lo único que te puedo ofrecer.